Hola a todos, bueno, aquí de fondo pueden observar el lago Chilicote, que es un pulmón ambiental para el municipio de Tuluá, el cual fue formado de manera artificial en el año de 1945, pues extrajeron agua del río Tuluá y pues también el mismo lago se fortalece con el agua del río Tuluá continuamente, ya que a nivel interno pues tiene unos tubos los cuales hacen digamos como el drenado hasta acá, pues este espacio como tal cuenta con diferentes especies tanto de fauna y flora, especialmente en el árbol que observamos acá en el fondo que acabo de señalar, aproximadamente sobre las 5 de la tarde, o sea, llegan unas garzas de color blanco y pues se posan allí generando digamos como un paisaje espectacular entonces pues invitados para cuando vengan al municipio de Tuluá, conozcan este espacio es un lugar muy tranquilo, hacia allí, hacia los alrededores, hay unos negocios tradicionales de echolado que pues también abren sobre esa hora más o menos, aproximadamente entre las 5, 4 y media, 5 de la tarde. Chao, chao.